Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota con imágenes en vivo desde el Estadio Victoria en Aguascalientes, la casa de los rayos de Necaxa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Necaxa se enfrenta al Puebla. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Necaxa vencerá al Puebla. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos. Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, damos inicio a la jornada número 15 en este viernesito. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de Puebla. Así es cracks, viernesito futbolero. Este partidazo amigos, se va a disputar el día de hoy. Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local. Necaxa, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de Chivas, al Guadalajara. En esa ocasión amigos, terminaron por perder. Terminaron por caer un gol a cero. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla. Los poblanos vienen de recibir en casa al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos, tampoco no les fue nada bien. Ya que terminaron por caer dos goles a uno. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 15 con 13 puntos. Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 11 con 16 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Puebla lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de Easy, de aficionados y como ya se los mencioné dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más cregar nos vemos para un próximo video.